El relator especial para la libertad de expresión, perteneciente a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, urgió al Gobierno de México para reconocer la enorme crisis de violencia que atraviesa el periodismo en el país, por lo cual su representante Pedro Baca Villarreal ha pedido suspender el polémico espacio conocido como el quién es quién de las mentiras, el cual encabeza a Ana Elizabeth García Vilchis, cada miércoles durante las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. El experto colombiano sentenció las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador luego que éste afirmó recientemente que son muy pocos los periodistas que están cumpliendo con el noble oficio de informar. Por estos motivos, el representante de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos reiteró sus críticas al espacio de García Vilchis, donde afirmó que cada semana el quién es quién de las mentiras acarrea un sinnúmero de señalamientos en México, incluso entre los rangos de Morena, donde las frecuentes pifias de Vilchis también suscitan molestias. Sin embargo, se ha esperado una respuesta por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde hace cinco meses, donde se le ha solicitado a AMLO que sus representantes expliquen a los expertos en Washington cuál es el objetivo de el quién es quién en las mentiras de la semana. La mayoría está buscando cómo caemos bajo la máxima aquella de que si la ensartas pierdes, y si no la ensartas perdiste. Entonces, tenemos que estar pendientes del Reforma y del Universal, etcétera, etcétera, etcétera.